No sé qué mierda estoy jugando Ha aparecido el Drake con la música ese de No sé qué mierda estoy jugando, pero me encanta Yo te he dicho que este me molaba porque era random de cojones Mira a Drake, mira a Drake Mira a Drake, lo he muerto Lo peor es que lo escucho ¿Qué estás haciendo el sonido de la trompeta tú? Sí, sí, me ha matado Está haciendo el tere-tere-tere-tere-tere-tong Tere-tere-tere-tere-tong Señor del gorro, Shoa Hola Luna Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Solamente quiero ver memes, ¿vale? Moriré contigo Aquí, el increíble extraño Luego jugando a esto al final vas a aprender el feed, ¿vos qué? Yo ya le sé, solo que no me importa mucho normalmente Uy, se está siguiendo el... Vale, lo he matado Ahí, ahí era El increíble extraño está campeando Sí Uncanny increíble Bueno No, es que ahorita el Drake se llama Drake Y ya está Sí, no, ahí meme pa' qué Vale, así que está Drake, Valer Ha aparecido Valer Ay Dios, vaya No, 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 no Ahí aparece un tío de robos llamado Valer Evadir Evadir Evadime esta Evadime esta lobo No, no, no No, no, no Vamos a la carretera Vamos a la carretera Vamos a la carretera Vale Ahí estamos libres Ahí estamos libres de... Escúchame, ¿aquí es donde aparece el bicho este? Sí ¿Dónde está la calebre? Ah, bueno Está literalmente cerca de aquí Si me... La buena Nos quedamos aquí en la rampa, ¿no? Por si acaso Es que el bicho literalmente aparece ahí Bueno, en verdad mala idea Deberíamos... Vale Yo me quedo aquí ¿Cómo querré el rolante especial? Bobo otra vez, ¿no? ¿Cómo? Cada rato vas a cambiar de... Corre, corre, corre Cada rato vas a cambiar sitio con otro jugador Ah O sea que un jugador... O sea que si un jugador está muerto al lado de un... De esto... Me... Cambiaré sitio Sí Joder, acabo de llegar y he muerto ¿Qué es eso? ¿Qué es ese? 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 ¿De Grefg, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo No puedo El gato, el gato El gato... No, 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 no El gato... El gato... El gato chino, el gato chino El gato chino El gato chino Bueno, pues si... No, 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 no Bueno, hasta luego Gru... No, 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 no No quiero... Gru... No quiero tener un día malo, por favor No, no No me lo traes aquí what? ayuda, ayuda he volado escúchame porque esta el del de boys voy para allá, voy para allá morí, morí, morita creo que te acabo de ver morir la verdad me ha faltado un poquito pero... quien te ha matado me ha matado un rapero que me ha matado hijo de... te acuerdas lo que me has dicho que podía pasar? pues me ha pasado me ha tepeado a alguien que iba a morir y entonces muerto yo escúchame porque acabo de huir un trueno tengo un... no se porque estoy cagado si en verdad todo esto son memes es que te asusto eh porque están muy altos están muy altos y cuando están cerquísimas se... se distorsionan a veces incluso me ha hecho tepe justo ahí delante de un bicho así es como murto yo yo es que estoy viendo una situación muy graciosa escúchame porque hay una calavera con rock música de Halloween eh... si me he muerto hay una calavera con música de Halloween ¿sabes? si yo estoy aquí... si en pie a su mano ayúdame... gracias pero no me coja de la mano escúchame me ha cogido de la mano con todo el... mal de respeto viene la calavera vaya te has salvado te has salvado porque... Josep se ha metido por medio jodía... jodía pasar jodía hermano porque... porque me ha dado a través de la valla no 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 te has salto encima y yo lo he estado viendo a través de la valla fuera bromas no tengo voz eh... se me está rompiendo la voz jodía difícil no... vamos a drop room fuera bromas mola bastante en verdad está bien jodía rollo... me esperaba que literalmente jugases tres juegos y rigueras me ha morido jodía jodía es que... mezclas aquí cosas que me interesan jodía 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 j полез ¿qué? es donde yo ya estoy hola hola ¿qué tal? jodía mira va a aparecer ahí yo no puedo bailar ¿no? ¿cómo que bois? en bailar hay no vienes lejuger ¡Waluigi! ¡Corre! A mí me ha faltado calle para correr, ¿no? Yo ya estoy fuera del mapa, la verdad. ¡Hola! ¡Hola! Si eso se llene. No, estoy escuchando. ¡Waluigi! ¡No! ¡Waluigi! ¡Que viene el sniper! No, no viene. Está arriba. ¿Qué sonido hace el sniper? ¡Wuah! Bueno, la verdad que es bastante lore... ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Es bastante lore que el sniper estuviese ahí arriba. Yo estoy corriendo. No he visto un bicho aún. Vale, lo acabo de ver. Me voy para el otro lado. Me viene el sniper. No puedo subir encima del árbol. Calle. Yo soy bastante. ¿Quién? ¿Tú dónde estás? En un puente. ¿Cómo? Ay, coño, qué susto me ha pegado. Pues eso, en un puente. No puedo subir. No puedo subir. Yo no puedo subir ni el puente. ¿Cómo que no? ¿Dónde estás? No me dejas. Abajo. ¿Cómo que abajo? Abajo. ¿Abajo dónde? Si abajo hay un río. No. Ah, vale. En ese puente, vale. Me está siguiendo a Luigi. ¡A Luigi! ¡No! 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 ¡Lubo! ¡Te lo traigo! ¡Corre! ¿Pues traer el qué? Vale, me ha perdido, creo. Una vaina roja. Vale, no. Está por ahí. Está por ahí en el templo. Mírale. ¿Los ha visto? ¡Los ha visto! ¡Corre! 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 ¡Yo no puedo saltar! ¿Por qué estoy llamando? ¡Había estudiado! ¡Había estudiado! En primera persona mola, eh. ¿Cómo? En primera persona mola. Sí, en verdad. No se puede poner en tercera, ¿no? Sí, sí, puede. Le das a la rueda del mazo. No, no me deja. Ah, no. Le das a la rueda del mazo. No, no me deja. Le das a la izquierda. Creo. No, ah. Con el de izquierda solamente fíjate, hijo de puta. ¿Qué? Me cago. Te está siguiendo un bicho en ruedas, Low. No. En efecto. Ah, vale, no. Eso es un personaje. Eso es un bicho esto. Hola. He salvado a alguien. No, no. Esto está muerto. Está muerto o está vivo? Sí, está. Creo que está muerto. Pero Luigi está ahí. No, está. Está sentado. ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No me grites! ¡No me grites! Hemos sacrificado a un usuario. Escúchame. Me está molando bastante, eh. Foraborn. Me está molando porque no me espero a los bots. Aunque ya han salido lo mismo bots tres veces ya. La gente esta está votando que bot salga. Ok. ¿Cómo? A lo mejor esta gente vota el bot que tiene que salir, eh. No lo sé. No me sorprenderíe. Ay, 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 que estoy yendo a donde va a aparecer. ¿Dónde? ¿Dónde antes? Yo estoy... Estoy ciego. Ah, vale. He vuelto. Hola. La roca. La roca. Apareció la roca, chavales. ¡Hostia! ¡La roca! ¿Aquí puedo volarte? Apareció la roca, chavales. Voy a subirme una roca. No puedo subirme una roca para librarme de la roca. ¡Mierda! ¿Qué? He pasado al lado de ti, eh. Sí. Voy para allá. No recomendable. La versión me encuentro a la roca de carro. Yo me la encontraba al lado. Vale, está en el templo la roca. Está muy chill. Yo he vuelto a nuestro puente. Y el increíble está en el templo también. Yo he vuelto a nuestro puente. Siempre muere. O sea, es fantástico. Esa es. Hola, ¿qué tal? Es que Luna... ¿Tú por qué no puedes correr? No lo sé. Pero si le mantiene... Si le mantiene al shift no te deja. No. Es que lo peor es que no es ni siquiera mantener pulsar. Y yo no puedo saltar, ¿sabes? Porque no me registra el botón de... Ah, vale. Ya sé. Jeje. Ya sé por qué no me dejaba correr. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba manteniendo el clip izquierdo. No, en queía derecho. Ya se puede. No, mira la puta. Y el juego. Y el juego. No te quiero. Y el juego. Bueno, sí te quiero. Pero no. Cerca de mí. Tiro lejos. ¿Por qué? Porque estaba haciendo... Es lo más aleatorio que he visto en mucho tiempo. Me encanta este juego, eh. Podemos jugar solo esto hoy. O sea... Adoro. Hola. Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Viene? No viene a nadie. Ah. No sabéis, ¿eh? No me digas. Que viene que corre más rápido con el negocio sin papeles. Si no puedes joder. Mentirosa. Este puente... Este puente es bastante seguro. Oye, este viene con un... Con un coche. Y ahora viene. Y ahora viene. Vale, no. ¿No? Vale, ¿no? A ver, no o sí, joder. Mira, yo me doy una vuelta, por si acaso. Está apareciendo un... Está apareciendo un... Está apareciendo un... Se ha convertido en un pavo, ¿sabes? Vosotros estáis ahí en el templo ese. Con la roca. No, estamos volviendo por el mismo sitio que hemos ido. Lucas, ¿cuántas veces has muerto? Hola. Hola. Lucas, como vive, muere. Como muere, muere. Como muere, vive. Bastante fácil esta ronda, ¿eh? La verdad. Muy easy. ¿Para ser un mapa supuestamente difícil? Sí. A que votamos extremo en la siguiente. Yo... Yo llevo varias votaciones. Ay, Dios. El bicho aparece aquí mismo, ¿eh? Eso te iba a detener. Vamos, vamos al puente, al puente, al puente. A que votamos? Al puente que le va y te amo. Oink, oink. Yo soy un loco. Oink. 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 Ay, me estoy... Me estoy enchuado. Me estoy enchuado. ¿Y si nos quedamos aquí? Oink. Oink. Todo depende de lo que haga el bicho. ¿Qué? ¿Randomizador? ¿Qué? ¿Por qué... Por qué me cambió el bicho? Ah, vale, que tengo equipamiento ¿Qué es esto? Porque tengo un temporizador Mira Dos cuarenta y uno No me sale Nada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues yo me quedo con esto Yo estoy pulsando los números Pulsa el uno Porque será lo que queda de ronda Supongo Yo tengo una radio ¡El listo! ¡El emoji listo! ¡Ay, no! No me digas que es el Nerd S ¡Míralo! ¡Ahí está! ¿Es el Nerd S? ¡Sí! ¿No lo ves ahí en el medio? No, no es ese ¿Cómo que no? Ah, vale, sí Le estoy viendo las gafas ¿Ah, yo? ¿El emoji? Sí, sí, sí Pues está listo, ¿no? Si no viene apagado No, si está en el MED No, si está ahí Está ahí todo bloqueado Escúchame, pero se escucha altísimo Si lo oímos desde aquí Es que nos acerque Que si no la palmamos Me encanta mi cara Eres precioso Muy sexy, esa cara ¿A que sí? Al muerto a Black Flores Mira la hora que Mira la hora que Estoy al muerto a... ¡Corre! ¡Hijo! ¡Mierda! ¡Hijo! ¡Mierda! ¡Hijo! 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 ¿Habéis muerto? ¡No! ¡Me he pillado! ¡No, no! Estoy escuchando el... ¡Corre! 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 Yo estoy pasando por al lado del... ¡La, la, la, la! Cada vez que cambias de cámara Eres un poco más rápido ¿Cómo? Cada vez que cambias de cámara Se te da un boost de velocidad ¡Ahí es! ¡Come polla! 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 ¡Uf! ¡Ya no hay luna! ¡Adiós a luna! ¡Pum pum 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 pum! ¡Uf! Lo pego a un friki Yo traigo en el puente Y otra vez ¡Qué baiteo! ¡Qué baiteo! ¡Qué baiteo! ¡Le acabo de hacer! ¡A tres memes! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Luna? ¡No! ¡Pero no vengas con el listo aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Aquí! Viene el listo para mí Mierda Me matan listo ¿Y cómo te llevo? ¿Cómo te llevo? ¿Cómo te llevo? ¿Revivirme? Eh... Lobo ¿Qué? Los bots Los bots Estos son listos Me acabo de cortar el camino Me han dado por partida doble ¡Lo tengo detrás! ¡Lo tengo detrás! ¡He sobrevivido! ¡Vamooo! ¡Este era! ¿Qué? ¿Podemos comprar algo? ¿Podemos comprar algo del menos? Sí, ahora tengo que llamar Supongo ¡Ok! Vale Eh... ¿Cuánto dinero tengo? Bueno, con esto no Carácter No No, no, no Desc... Lobo Lo tengo, lo tengo, lobo Lo tengo ¿Lo tienes? Lo tengo ¿Dónde estás? No sé ¿Dónde estás tú? Eh... Eh... Ah, en el templo Ah, puta Vale, ya no Ah, por culo ¿Qué cojones? Dime Eh... Se supone que tengo Eso es un rastreador de memes A ver... A ver... ¿Qué? No, claro, ahora no te va a salir nada ¿Yo tengo una pistola? ¿Qué? 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 La cámara bogeada Vale ya Eh... ¡Rick! Ay, no Rick Sancho Vale, sí Es un rastreador de memes En efecto Me está fritando Me está fritando Me está fritando Me persigue Nihan Katt Me está persiguiendo Rick Rick ¿Qué? ¿Qué? Me estaba persiguiendo Nihan Katt El tío se sabe Subió encima de la roca haya saltado en la p***. Escúchame que los bots estos son listísimos, eh. Porque este tiene una radio de música rusa a tope. Eh, Lobo, hay un gato que tiene licitamente música rusa a tope. Lo estoy escuchando. ¿Dónde está? Estaba detrás para atrás. A ver, el más listo no has sido tú, la verdad.